Y este jueves la tasa básica pasiva llegó a su punto más bajo después de 42 años. En este momento se ubica en 3,80%. La tasa básica pasiva sigue bajando y se coloca este jueves en 3,80%, cifra más baja de los últimos 42 años. Este es el indicador que se utiliza como referencia para los créditos en colones. Según la economista Roxana Morales, este comportamiento obedece a que desde inicio de este año el Banco Central ha buscado reducir la tasa política monetaria con el objetivo de bajar las tasas de interés, convirtiéndolo en un comportamiento generalizado para todos los bancos. ¿Qué ha bajado tanto esta tasa? Bueno, en enero del año anterior esta tasa se ubicaba en 5.25%. El Banco Central comenzó a bajar la tasa política monetaria hasta llevarla hace unos días a 1.25% con el objetivo de que se transfiriera al resto de tasas de interés del mercado. Es importante mencionar que también la caída importante que ha habido en el crédito en los últimos meses, así como la caída o la baja inflación que hay en el país, ha permitido que los entes financieros hayan reducido su tasa de interés. La reducción de la tasa básica pasiva beneficiará a los bolsillos de las personas que tengan un crédito en colones con tasa variable. De lo contrario, no generará ningún cambio. Morales además indicó que aunque la tasa básica pasiva está en un buen momento para adquirir préstamos, hay que ser prudentes y valorar no hacer grandes inversiones en este tiempo por el cual pasa el país. Tienen que tomar en cuenta las familias. Esto le va a permitir una reducción en las cuotas a muchas de ellas. Sabemos que estamos enfrentando una crisis importante a nivel nacional y a nivel internacional y esto permitirá acceder a créditos con mucha más facilidad para aquellas personas y empresas que así lo requieran. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre la capacidad de pago. Algo que sucedió después de la crisis 2008-2009 es que las tasas de interés bajaron y muchas familias se sobreendeudaron y ya están sobreendeudadas. Entonces lo que tienen que tener cuidado es que esta reducción de tasas de interés no significa que siempre se va a mantener así. El Banco Central calcula el valor de la tasa básica pasiva de 1978 y desde entonces la cifra no había llegado a un nivel tan bajo. El Banco Central calcula el valor de la tasa básica pasiva de la tasa básica pasiva de las tasas de interés bajaron con la tasa básica de la tasa básica. Gracias.